Soy tu mejor amigo, un pañuelo de lágrimas, de amores perdidos Te recargas en mi hombro, tu llanto no cesa Yo solo te acaricio y me dices por qué La vida está en ruido con mis sentimientos Yo solo te abrazo y te consuelo Me pides mil consejos para protegerte de tu próximo encuentro Sabes que te cuido Lo que no sabes es que yo quisiera ser Por quien te desvelas y te desesperas Yo quisiera ser tu llanto, ese que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser ese por quien tú despertaras ilusionada Yo quisiera que vivieras de mi siempre enamorada Hola No sabía que estabas ahí ¿Hace cuánto tiempo estás ahí? No, estoy bien Lo siento Estaba un poco enfermo No, no, no ¿Qué? ¿Qué dices? No Solo un simple resfriado ¿Eh? No, estoy bien Sí, tal vez estoy empapado Porque iba a ir a la tienda a comprar un bocadillo Y me agarró la lluvia, ya sabes Solo estaba aquí pasando el tiempo ¿Qué? No digas eso No canto lindo Canto muy extraño Solo es un pasatiempo Bueno, podría decirse Porque ni siquiera sé si soy bueno ¿Qué para quién era la canción? Ah, pues No lo sé No, en verdad No Bueno, sí lo sé Es para la chica que me gusta Es solo que Ella solo me ve como un amigo y Quiero decirle lo que siento Porque sé que si no lo hago Podría perderla para siempre Ella tiene muchos pretendientes Y es Muy linda Es La chica más hermosa que jamás haya visto En todo el mundo En serio No, no exagero Muchos me molestan porque dicen que yo y Bakugo somos pareja Pero Pues Es que ella me gusta mucho Y no sé cómo decírselo Por eso la canción, ya sabes ¿Acaso la conocías? Ah Pues No lo dudo La verdad es que eres Muy Romántica Te gustan las cosas románticas Las novelas Los poemas Las canciones Eso es especial ¿Qué? No No puedo decirle lo que siento No sé Tengo miedo ¿Qué tal si a ella no le gusto? Bueno Es verdad Es que todos dicen No pierdes nada con intentar Pero sí Lo pierdo todo Quiero decir Lo puedo intentar Pero Si no resulta Perderé todas mis ilusiones Tal vez Me ponga muy triste Supongo que La gente no tiene problema Por sentirse triste Pero Ya sabes Cómo soy de alegre Si me vuelvo triste De repente Todos pensarán Que me pasó algo Y la verdad es que No quiero que nadie Se preocupe ¿Y eso por qué? ¿De repente Por qué el abrazo? ¿Qué? No hablas en serio ¿Cierto? Yo ¿Te gusto? Yo Kirishima Díselo Tú también me gustas Yo Tú Yo Tú eras la persona De la que hablaba Eres la chica Más linda que he visto Y no te quiero Solo por el físico Creo que eres increíble Por favor Dame una oportunidad Sé que soy feo Y tengo estos Colmillos Bueno Estos dientes Que parecen de tiburón Pero Y este cabello De verdad ¿Crees todo eso? ¿Crees que todo lo que acabo de decir Es lindo? Pues Gracias Claro Si te gusta como canto Pues Te cantaré cada vez que quieras Puedo ir aquí ¡Gracias!